Hola, bienvenidos a Enfoque Menesteo, un espacio que aspira a proyectar la opinión juvenil portugués. Hoy os quisiera hablar sobre el estado de participación ciudadana juvenil tanto en política como en cultura. A día de hoy encuentro preocupante la nueva participación de los jóvenes en la política portugués, ya sea por su desplazamiento por parte de las instituciones o por carecer de medios donde materializar propuestas. Para impulsar la participación de este colectivo en el devenir de nuestra ciudad existe el Consejo Local de la Juventud. Sin embargo, esta institución que debería ser el altavoz de las necesidades, inquietudes y demandas de la juventud se encuentra una parálisis preocupante. Es necesaria la promoción por parte de las instituciones de este órgano para que todos los jóvenes conozcan su potencial y hagan efectivas los poderes de esta herramienta. Por otro lado, también quisiera denunciar el estado en que se encuentra la oferta cultural y formativa juvenil. En este aspecto, otra herramienta en estado de dejadez que podría ser muy útil es la sala de la juventud. Ya desde hace años se debate sobre su gestión sin una propuesta clara, con propuestas que ya hace tiempo que se ha convertido en un empame en mojado. Más personal, más recurso, una nueva localización, etc. Si queremos construir una ciudad mejor, no se debe dejar de lado a la juventud. Si no queremos dejar de lado a la juventud, no debemos despojarla de la herramienta de la participación ciudadana. Debemos poner sobre la mesa de debate la promoción y el apoyo al Consejo Local de la Juventud y a la Sala de la Juventud.